La familia López Calvache invita a la celebración eucarística de quien en vida fue Jason Steven Muñoz López al cumplir seis meses de su sensible fallecimiento. Se llevará a cabo el día de hoy 9 de octubre en la iglesia San Juan Bautista a las 6 de la tarde. Expresamos nuestros agradecimientos a todas las personas que con su presencia, ofrendas florales, tarjetas, llamadas telefónicas, oraciones y manifestaciones de afecto y solidaridad nos acompañaron en ese doloroso momento. Por vuestra asistencia quedaremos eternamente agradecidos. Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós, no recuerdo ni su cara ni su voz. Se me fue con timidez, con la luz de anochecer, ahora sé que no me supe comprender. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan normal, una tarde, un día más, tan fugaz, que no le pude perdonar. Me miró, sonrió, como iba a saber que tal vez su sonrisa era un adiós. Se me fue sin avisar, no le pude acompañar a su cita con la oscuridad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Se me fue tan natural, se me fue tan natural, como el río o el mar se va, se me fue de aquella eternidad. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está. Lo que es peor, no volverá. Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó, solo sé que ya no está.